Saludos amigos, bienvenido a otro episodio mas de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando lo que pasara en la desalmada Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones Nos dejes tus like y tus comentarios para que tu seas el primero en ver nuestro super contenido No te lo pierdas Bien queremos decirte que si te suscribes, comparte el contenido y le da like a todos nuestros videos Estarás participando por 50 dólares donde lo estaremos entregando este 23 de este mes Así que ya lo sabes, participa ¡Suscríbete al canal!